Somos los Gitaros Muchachita pretenciosa vas caminando así Y cuando caminas todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Usa minifalda y mueve la cola pa' bailar Y cuando caminas todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita pretenciosa eres vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Muchachita pretenciosa eres vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa ¡Adiós! 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 Todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Usa minifalda y mueve la cola pa' bailar Y cuando caminas todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita pretenciosa eres validosa Tus ojitos son coquetea pero preciosa Muchachita pretenciosa eres validosa Tus ojitos son coquetea pero preciosa Tambor, tambor, tambor Y esto es la zampuazana tambor Los solideros de México Arizona Amarillo, Texas Rosa Justo Yerse San Francisco Para Miami Tandor, tambor Buena 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 Saconda Y como goza Sucumbia Misma de Corchama Y el pepito El chile Y los pachucos Buena Goza Goza Mi tambor Tambor, tambor, tambor Y Diana Mariana Buena Y como goza Eli 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 Ibero Ibero Guarpa Guarpa Y Toñito Goza Cumbia Tambor, tambor Guarpa 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 Gosa, gosa Gosa, gosa Todo comenzó como un juego de amor Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Sin temor a perderte lo sé, yo te di mi corazón Hoy quisiera tenerte lo sé, yo sé bien que te perdí Yo me siento morir cuando miro a la gente Que se ríen de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Yo me siento morir cuando miro a la gente Que se ríen de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Música Todo comenzó como un juego de amor Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Sin temor a perderte lo sé, yo te di mi corazón Hoy quisiera tenerte lo sé, yo sé bien que te perdí Yo me siento morir cuando miro a la gente Que se ríen de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mí, yo me siento morir Yo me siento morir cuando miro a la gente Que se ríen de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Música Y este es el sabor de chilis Vaya panchito Música Somidero Dos mil Música 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 Cumbia, rico Y esto es para Carolina del Norte y Carolina del Sur Houston Y Manhattan Goza los chifres ¡Ay! 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 Sonido ¡Ay! ¡Ay! ¡Bumbia! Porongas Y se va, se va esta cumbia ¡Ay! Sonidero Dos mil Para que todos se mueran de envidia Y, yin, yu Y, yin, yu, yin, yu, malé ¡Ay! Para Nueva York Para Nueva York ¡Ay! 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 Solamente una vez Sentí mi cuerpo y mi alma Desvanecer Guardar cada recuerdo de ti Sentado aquí esperándote Me enseñaste a comprender La forma de encontrar felicidad Me preocupa que hoy No estés aquí Tú volverás Esperar y tenerte entre mis brazos Respirar el aire que respiras Entregarte entera el alma mía A ti mujer A ti mujer Esperar y tenerte entre mis brazos Respirar el aire que respiras Entregarte entera el alma mía A ti mujer A ti mujer Un sonido magia ¡Rico! 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 Esperar y tenerte entre mis brazos, respirar el aire que respiras Entregarte el alma, el alma mía, a ti mujer Esperar y tenerte entre mis brazos, respirar el aire que respiras Entregarte el alma, el alma mía, a ti mujer Esperar y tenerte entre mis brazos, respirar el aire que respiras Entregarte el alma, el alma mía Caricia, caricia Aunque han pasado ya tantos años amor Siempre estarás en mí, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, te recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, nunca se olvida ¿Qué dices, vocecito? Aunque han pasado ya tantos años amor Siempre estarás en mí, siempre amor Siempre estarás en mí, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, te recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor Primer amor, primer amor Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Mucho amor Mucho amor Ay, Chihuahua, ¿por qué me tratas así? Prietita linda Música Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Mucho amor Mucho amor Y es tan pobre, soy tan pobre, no querrás saber de mi cariño y mucho amor Música 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 Luna, luna amiga, dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero, por las nochecitas junto al río la espero Robaré de su fulgor y de día su calor para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de su fulgor y de día su calor para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Música Luna, luna amiga, dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero, por las nochecitas junto al río la espero Robaré de su fulgor y de día su calor para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de su fulgor y de día su calor para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Música 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 Siento que tu amor lo estoy perdiendo Me estoy perdiendo Porque mis caricias no correspondes No correspondes Dices que te vas, que me dejarás Triste soledad, tratando de olvidar Lo que siento por ti Lo que siento por ti, cuando vivimos juntos Que todo ya perdí, lo que logramos juntos Lo que siento por ti, cuando vivimos juntos Que todo ya perdí, lo que logramos juntos Música Y de nuevo Tu grupo Música 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 Siento que tu amor lo estoy perdiendo Lo estoy perdiendo Lo estoy perdiendo Porque mis caricias no correspondes No correspondes Dices que te vas, que me dejarás Triste soledad, tratando de olvidar Lo que siento por ti, cuando vivimos juntos Que todo ya perdí, lo que logramos juntos Lo que siento por ti, cuando vivimos juntos Que todo ya perdí, lo que logramos juntos Música 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 Desde Nueva York, para todos los solideros Música 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 El amor que te brindé fue sincero y lo sabías Sabías que mi castigo era perderte, era perderte Ahora dice tu regresa, hoy que de ti se ha borrado Y no piensas tú volver, hoy a mi lado tú me has dejado Fueron aquellas promesas, me rompiste el corazón Fueron aquellas promesas, como vivo sin tu amor Fueron aquellas promesas, solo me quedaba yo Fueron aquellas promesas, solo y sin tu amor Cumbia, cumbia, cumbia solidero Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia solidero Música El amor que te brindé fue sincero y lo sabías Sabías que mi castigo era perderte, era perderte Ahora dice regresa, hoy que de ti se ha borrado Y no piensas tú volver, hoy a mi lado tú me has dejado Música Fueron aquellas promesas, me rompiste el corazón Fueron aquellas promesas, como vivo sin tu amor Fueron aquellas promesas, solo me he quedado yo Fueron aquellas promesas, solo y sin tu amor Música Sonido, goza, goza, goza Pepe Adanis Música Este es el sabor de Ginyu Male Música Para Nueva York Música Saludando Al Gordo Eso está, eso está, eso está, eso está, amigos Música Música Lomosa Carolina del Sur Música 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 Y el bro Música Para México Música Goza, goza Música Allí en Carolina del Norte Música 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 Eso sí es sabor Francisco Francisco Música Música El Norte Música El Norte Música Música Sonido Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me hagas más sufrir Chica sensi, sensi, sensi Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Chica sensi, sensi, sensi Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Jujupia Con los chipis Sonido Para San Martín No te sientas tan culpable de lo que va a pasar Si ya juntos no estaremos, tu culpa no es total No supimos comprendernos, ni siquiera valorar La confianza es el secreto que al amor hace durar No nos supimos amar y ahora debemos pagar Llegando al punto final y al olvido No nos supimos amar y ahora debemos pagar Llegando al punto final y al olvido No te sientas tan culpable de lo que va a pasar Si ya juntos no estaremos, tu culpa no es total No supimos comprendernos, ni siquiera valorar La confianza es el secreto que al amor hace durar No nos supimos amar y ahora debemos pagar Llegando al punto final y al olvido No nos supimos amar y ahora debemos pagar Llegando al punto final y al olvido Y esta cumbia para que la goce Te cepito Te cepito Hey Chipis Cumbia Cumbia Paquito Si 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 Gracias por ver el video.